Shumatsuno Valkyrie o Record of Ragnarok es un anime que es conocido por dos cosas. El personaje de Afrodita, que ha causado mucha revuelta por su diseño y por sus originales batallas. Este anime va acerca de enfrentar a la humanidad contra los dioses, en una serie de rounds que probarán la dignidad de la raza humana de no ser destruidos. De ahí el nombre del anime, Ragnarok, que significa el fin del mundo según los nórdicos. En 2021 tuvimos la primera temporada. El formato de este anime es ir por rounds que nos presentan acción impresionante. Y es que aquellos que lo hayan visto no dejarán negar que existen muchas emociones y también el mangaka sabe cómo combinar la historia con la acción. Es por eso que este anime, a pesar de su premisa tan extraña, es tan atractivo. Porque aún con un concepto que no tiene sentido, logra emocionarte y educarte de una forma impresionante a través del shonen de peleas. Por lo que me parece un shonen muy especial, muy diferente al resto que tenemos. En esta ocasión quiero hablarte acerca del combate más emocionante y que mejor está conseguido de esta segunda temporada. Que es Jack el Destripador. Enfrentándose a Hércules. La temática de este combate es el bien, representado por Hércules, y el mal, representado por Jack el Destripador. Un asesino en serie, lo peor y la más escoria de la humanidad. William Shakespeare, quien se encuentra presenciando este combate, entre comillas, reconoce a Jack el Destripador como uno de sus fans. Y es que el ambiente británico es lo que termina inundándonos en esta ocasión, ya que esta batalla ocurre en Londres, en el campo de juegos de Jack el Destripador. Uno de esos personajes a los cuales no puedes odiar. Siendo un caballero inglés, enfrentándose al prototipo de héroe. De hecho, me parece que Hércules, tanto con su diseño, como con la musculatura, como con la forma de ser, termina representando de cierta manera muchos de los ideales de los shonen antiguos. En las cuales teníamos un personaje que era todo bondad, todo valores y todo bien. Bien, sin embargo, estos personajes eran bidimensionales. Ellos mismos podían decirte el por qué hacían lo que hacían. Por ejemplo, cuando tenemos la historia de fondo, el backstory de Hércules en Tebas, pues vemos que era un niño que era molestado. Esto en paralelo con Jack, que era un niño pobre, hijo de una dama de compañía que siempre era tratado mal. Hércules en Tebas tuvo el camino del héroe hasta convertirse en digno de beber la ambrosía. Directamente de una de las maravillas del mundo antiguo, como lo era la estatua de Zeus. Esta estatua de Zeus ya no existe en nuestros días y es una de las maravillas del mundo antiguo. Pues bien, él termina bebiendo de esta sangre para convertirse en digno del poder de Zeus. Por el amor que tiene la humanidad y el odio a la vanidad de los dioses, es que él termina convirtiéndose en un semidios. Y en contraste tenemos la historia de Jack, que podía ver las emociones de las personas. Y al descubrir cómo su madre fue engañada por su padre, prometiéndole una mejor vida, es que Jack descubre el color de la emoción que más le gusta, el miedo. Él estaba movido al ver las emociones del corazón de su madre, el cual era amor puro. Sin embargo, este amor se termina corrompiendo cuando el hombre no cumple su palabra. De ahí que desprecia a Jack y éste se convierta en el terrible asesino y destripador. La frase que dice William Shakespeare de que Lo que parece bello es inmundo y la belleza es inmundicia. Y que los humanos somos en esencia inmundos. Por eso no somos dioses, por eso somos diferentes a ellos. Sin embargo, en cuestiones estéticas, esta batalla tiene muchos niveles de narrativa. Por ejemplo, por momentos parece una parodia a Jojo's Bizarre Adventure y los cuerpos exagerados de la parte 1 y parte 2, que de hecho también se ubicaba en la época de Jack el Destripador. Así como Jonathan, Hércules representaba esos valores de antes. Podríamos llamarlo como cierto síndrome quijotesco de cambiar el mundo con el bien. Y como dice Shakespeare, Jack termina representando la picardía, pero sobre todo la naturaleza humana. Lo que realmente somos esa inteligencia callejera con la que muchas veces nos movemos. El combate en sí no es que tenga una animación resaltable. Por momentos tiene un CGI horrible. Incluso muchos le han criticado de que parece un PowerPoint moviéndose de un lado para otro. Sin embargo, a pesar de que muchas de estas críticas tengan fundamento, la verdad es que no es lo que vamos a ver cuando veamos Record of Ragnarok. Lo que vamos a ver es cómo el mangaka logra emocionarnos, que es lo principal. Si le das la oportunidad a este anime, te terminarás emocionando con cada combate. Ya sea que te pongas del lado de los dioses o de los humanos. Es verdad, falta mucho que mejorar en los aspectos de animación y producción. Sin embargo, esta batalla de Jack contra Hércules, sinceramente creo que el combate de Jack el Destripador se queda con el primer lugar por todo lo que termina representando y cómo el mangaka nos arma una gran tensión, de tal forma que la victoria se sienta como derrota para Jack. Precisamente por esa frase de Shakespeare de que la humanidad también es inmunda. Porque anteriormente, el campeón Kojiro Sasaki había dejado en alto el nombre de los humanos. Los humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. No somos dioses y no somos perfectos. Y por último, la de Shiva contra el peleador de Sumo, Takeichi. Esta pelea fue la que menos me gustó debido a que no se representa del todo al Shiva de la cultura hindú que aparentemente podría destruir el mundo y que es una deidad imparable que lo termina reconstruyendo. Además que los cuerpos y la musculatura exagerados que tenían lo hicieron muy poco inmersivo. Por ejemplo, los cuerpos más delgados y más reales terminan teniendo como más conexión con el espectador. Los luchadores de Sumo tenían cuerpos irreales. Los luchadores de Sumo tenían cuerpos irreales, muy gordos, muy fuertes, con mucha masa muscular, como si se tratase de cuerpos actuales. Es imposible que en esa época tuviesen esa musculatura porque se necesitan máquinas a ir al gimnasio. Entonces esos elementos le terminan quitando ese toque de realismo y simplemente son tipos mamados pegándose. O sea, ya no da la impresión de estar aprendiendo como en los otros combates. Sin embargo, Rekord Ragnarok me parece una de las obras más destacadas de Netflix. Aunque creo que ya no va a haber tercera temporada, pero no es nada personal. Netflix ha cancelado proyectos como 1899 de los creadores de Dark. O sea, los que les hicieron la mejor serie y además alemana los terminaron cancelando también después de la primera temporada. Pero entre lo que podría ser este proyecto fallido de Netflix, la verdad vale la pena darle un ojo a Rekord Ragnarok y las peleas de Adán. Y sobre todo la de Jack, el destripador, para quedarte con lo mejor de la obra. La verdad es que es una lástima porque era una gran serie. Sin embargo, pues bueno, te puedes quedar con los mejores combates. Ya te dije cuáles son y espero que le des un ojo. Esta ha sido mi reseña de la segunda y quizás última temporada de Rekord Ragnarok. Sin su voz a Saga y yo, gracias por llegar hasta acá. El día no es por el mundo. Nos estamos viendo muy pronto. Déjenme en la caja de comentarios de dónde son. Síganme por Twitter e Instagram. Y nos estamos viendo muy pronto. Chao. Chao.